Y en otra información fue lanzada una petición al sitio change.org contra la distribución de textos gratuitos de la SEP, esto para los niveles de primaria y secundaria en la denominada Nueva Escuela Mexicana. Y esto se debe a que en el nuevo esquema los niños no tienen libros para español, matemáticas o ciencias, entre otras materias. Los menores aprenderán supuestamente haciendo proyectos que los profesores van a escoger de los nuevos libros. Y para ampliar esta información agradezco a María de la Luz Jimena de Teresa investigadora del Instituto de Matemáticas de la UNAM que esté con nosotros esta tarde. ¿Qué tal, doctora? Qué gusto saludarla. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, afortunadamente, doctora. Usted dice que es mejor un libro en blanco que tener estos libros. En realidad, ¿qué es lo que está ocurriendo con...? ¿Qué han detectado ustedes con la información que viene en estos libros de texto que veremos en las próximas clases? ¿Son libros de la SEP? Bueno, yo nada más voy a hablar de la parte de las matemáticas. La verdad, lo otro no lo he estudiado y no es mi área del conocimiento. Pero, pues, la parte de matemáticas está desgraciadamente muy limitada. Hay poco y malo. Entonces, pues, eso va a complicar muchísimo el aprendizaje de los jóvenes. Los libros de primero y segundo de primaria son tristísimos en este sentido. Les voy a compartir mi pantalla. A ver si se puede. Les voy a enseñar un poquito de qué hablo. Bueno, si me habilitan, por favor, para compartir la pantalla. Porque creo que lo mejor es ver. O sea, yo se los puedo platicar. Sí. Y es, pues, interesante oírlo. Pero si lo ven, creo que les va a quedar muchísimo más claro. ¿Sí? No me dejan. Bueno, se los voy platicando. Muy bien. Adelante. Entonces, por ejemplo, en el libro de segundo de primaria, en un momento hay una sección que dice cálculo de valores. Y empieza a decir que debe uno realizar las operaciones matemáticas necesarias para obtener un valor. Sí. Y ponen tres fresas más tres fresas menos dos fresas y un símbolo de igual. Sí. El siguiente ejercicio, ponen cuatro mangos, o sea, los manguitos así dibujaditos. Ya está habilitada la pantalla, doctora, por si la quiere compartir. Ya la podemos ver. Ah, perfecto. Este, ponen, como pueden ver ustedes acá, ponen cuatro mangos por dos mangos igual. Eso no quiere decir nada. Matemáticamente no quiere decir nada. Un mango no se puede multiplicar por un mango. O sea, la operación suma que está ahí sí tiene un sentido. O sea, sabemos sumar fresas porque de ahí surge el origen de la suma, de la operación suma. Pero no sabemos multiplicar mangos porque no tiene sentido multiplicar mangos, ¿sí? Entonces, cuando querían hacer más accesible conceptos para los niños, lo único que hacen es complicar las cosas. O sea, ¿se confunden, confunden a los niños con estas explicaciones? Y a los adultos. Es decir, no tiene ningún sentido para nadie. Esto no tiene sentido para nadie. Doctora... Está en medio de algo que dice, ven ustedes ahí, cálculo de valores. Después dicen experimentar. Después hablan de inferir. Después hablan de mezcla. Y después hablan de una operación matemática. Y luego de una relación O, P, Q, R... O sea, parece que va en orden alfabético. Sí. Sin ningún enfoque integrador de los conceptos, ¿sí? O sea, ¿cuál es la supuesta idea que hay detrás? Pues trabajar con proyectos y hacer más accesibles los conceptos a los niños. Esta imagen que les estoy poniendo es la página 8 del libro de primero de primaria. Y empiezan a hablar de animaciones en volumen. Y ponen en inglés stop motion, ¿sí? No sé por qué tienen que empezar con este tema. En inglés y en primero de primaria. Sí. Donde los niños no saben bien leer y escribir. Algunos sabrán, pero no todos. Pero es primero de primaria, ¿no? Para eso van a la escuela, para aprender. Primero de primaria. Doctora, el aprendizaje matemático, ¿qué tan importante es desde las primeras fases, de las primeras etapas? Es fundamental. O sea, ya Piaget, que era un pedagogo del siglo pasado, descubrió que el aprendizaje temprano de las matemáticas habría conexiones neuronales que permitían ir a escalar en la obtención de conceptos abstractos para más adelante. Pues aquí no lo están haciendo. Si no sabemos sumar, si no sabemos hacer decenas, si no sabemos hacer centenas, que es lo primero que uno debe de entender como niño, pues no vamos a aprender lo demás. Sí. No podemos integrar proyectos, no podemos trabajar en proyectos. Doctora, ¿qué sería de importante o qué debería de haber contemplado este tipo de material para los niños de primer grado? Pues mire, lo primero es que sean correctas las cosas. Lo que se está integrando debería ser correcto. Y lo segundo, pues hay que empezar poco a poco, empezar con los conceptos matemáticos básicos, la suma, la resta y nada más, las figuras geométricas, ¿sí? Para primero de primaria, que se vayan integrando poco a poco. Desgraciadamente, la forma de aprender matemáticas es hacer muchos ejercicios. O sea, no hay un camino corto para aprender matemáticas. No hay didácticas. Hay didácticas distintas. Hay didácticas que hacen más amable el aprendizaje de las matemáticas. Pero hay que hacer ejercicios, hay que hacer ejercicios. Es como entrenar para correr un maratón. Si uno no corre todos los días o casi todos los días, si uno no corre primero tres kilómetros, nunca va a correr 42 kilómetros. Y eso cualquiera lo puede entender. Pues lo mismo pasa con las matemáticas. O sea, si uno no sabe sumar, si no entiende el concepto de número, porque no es lo mismo cinco fresas que el número cinco. Conceptualmente hay un proceso de abstracción importante, pasar de cinco fresas al número cinco. Muy bien. Empezar a hacer operaciones elementales. Si no se hace eso, no hay manera de avanzar. Le estamos quitando la herramienta lógica a los niños al quitar las matemáticas de la enseñanza. Pues así de grave está el problema. Muy bien, pues doctora, le aprecio muchísimo que haya platicado con nosotros esta tarde. Gracias, Lupita. Hasta luego.